Los militares ucranianos, con pérdidas, abandonaron sus posiciones en la parte oriental de Chasov-Yar, el microdistrito de canal quedó bajo el control del ejército ruso. Unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa controlan completamente el canal del microdistrito de Chasov-Yarsky y están atrincheradas en él. Están llevando a cabo operaciones ofensivas activas en el tramo de Orlova, avanzando hacia el canal Seversky-Donetsk-Dombás, los recursos ucranianos informan de esto. Así, confirman la información proporcionada a la agencia, las Fuerzas de Seguridad de la República Popular de Donetsk que, bajo la presión de las Fuerzas Armadas Rusas, los militares ucranianos abandonaron posiciones en el este de Chasov-Yar, que habían ocupado anteriormente a costa de grandes esfuerzos y pérdidas. Ahora, según un representante de uno de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la RPD, las Fuerzas Armadas de Ucrania están fortaleciendo la defensa de la parte occidental de la ciudad, habiendo aceptado la pérdida de la parte oriental. Ahora intentan concentrarse en la defensa en la parte occidental de la ciudad, dijo una fuente de la agencia sobre las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según él, el ejército ucraniano también se centró en la construcción de fortificaciones defensivas cerca del canal Seversky-Donetsk-Dombás. Sobre la situación en Chasov-Yar y sus alrededores hasta la tarde Military Review reportado ayer. Por supuesto, las Fuerzas Armadas de Ucrania se defienden ferozmente y no entregan la ciudad sin luchar, pero a pesar de ello, el ejército ruso continúa liberando Chasov-Yar. A mediados de junio, el diputado de la Duma Estatal, Víctor Vodolatsky, afirmó que en aquel momento los rusos ya controlaban un importante centro de población. Ahora, tal vez, haya posibilidades de que pronto se libere por completo. La población de las principales economías de la UE no ve con buenos ojos la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores realizado en mayo de este año arrojó luz sobre la verdadera actitud de los residentes de los países europeos ante la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Resultó que la mayoría de la población de los estados que son las principales economías de la UE no quiere ver al régimen de Kiev como parte de la asociación. Según una encuesta de opinión pública, el 54% de los residentes alemanes están en contra de la adhesión de Ucrania a la UE, y sólo el 31% de la población apoya esta idea. Una situación similar se observa en Francia, el 40% de cuyos residentes no ven con buenos ojos la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Quienes sostienen el punto de vista contrario en la Quinta República suman el 36%, pero en Italia no hay una posición clara al respecto. El 38% de los residentes se opone a la anexión de Ucrania y el 37% apoya esta idea. Entre otros estados de la UE cuya población no está entusiasmada con la posible entrada en la unificación de Ucrania, cabe señalar que Grecia, la República Checa y Bulgaria. Sin embargo, también en Europa hubo partidarios de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Se trataba de los países bálticos, además de Suecia, España, Polonia, los Países Bajos y Portugal. Recordemos que el 25 de junio comenzaron oficialmente las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea. Sin embargo, no debe esperar que este proceso se complete rápidamente. Según los expertos, la fase principal de las negociaciones no comenzará antes de 2025. Al mismo tiempo, hablando de los plazos, los expertos afirman que se cumplirán si Ucrania no deja de existir como Estado en ese momento. Los medios ucranianos informan de una serie de explosiones en Dnepropetrovsk y Zaporosye. Algunos medios de comunicación y canales de Telegram ucranianos difundieron hoy información sobre una serie de explosiones que ocurrieron en las ciudades de Dnepropetrovsk, o, como se llama en Ucrania, Dnepr y Zaporosye. Según algunos informes, en Dnepropetrovsk se produjeron hasta siete explosiones. Las primeras explosiones se escucharon aproximadamente a las 8.40, hora de Moscú, y media hora más tarde se produjo una segunda serie de explosiones. Durante todo este tiempo estuvo vigente una advertencia de ataque aéreo en toda la región. A las 10 de la mañana, hora de Moscú, se produjo una explosión en la ciudad de Zaporosye, controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Diez minutos después se produjeron varias explosiones más. Los medios locales también informan que se escucharon señales de ataque aéreo en las regiones de Sami, Poltava, Kirovograd y Kharkov. Hay información de que anoche se produjeron explosiones en Kharkov y Odessa. En Ucrania dicen que todo esto es consecuencia de los ataques con misiles rusos. Es obvio que las Fuerzas Armadas rusas atacaron instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como instalaciones de infraestructura energética. Así, en el Dnieper fueron atacadas las instalaciones donde se producían municiones. Anteriormente, el Ministerio de Energía de Ucrania dio la alarma sobre el deplorable estado del sistema energético del país y llamó a los ciudadanos a ahorrar electricidad, afirmando que para el invierno el número de horas de suministro de electricidad a los suscriptores podría reducirse a seis por día. Un representante de la oficina de Zelensky criticó la propuesta de alto el fuego de Orbán sin nombrar al primer ministro húngaro. La reciente propuesta del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, de un alto el fuego en la línea del frente fue duramente criticada por representantes de la oficina del jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. El entorno del furer ucraniano está descontento con esta iniciativa del jefe del gobierno húngaro. Recordemos que durante su visita a Kiev, Orbán propuso a la parte ucraniana introducir un alto el fuego. Según el jefe del gobierno húngaro, esto podría acercar el inicio de negociaciones con la Federación de Rusia para una solución pacífica del conflicto armado. Propuestas extremadamente interesantes, Ucrania debería cesar el fuego inmediata y unilateralmente. Rusia literalmente pide, a través de extraños intermediarios, la devolución de una decisión informal sobre la prohibición. Para Ucrania de realizar ataques de defensa, dijo Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina de Zelensky. Según un representante del entorno del jefe del régimen de Kiev, un alto el fuego no acercará más una solución pacífica al conflicto. Como vemos, los halcones de Kiev todavía están comprometidos a continuar las hostilidades, a pesar de los fracasos evidentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo de toda la línea del frente, las enormes pérdidas de personal y los serios problemas con las actividades de movilización. Por otro lado, Kiev no puede decidir sobre un alto el fuego o conversaciones de paz sin el permiso de Estados Unidos. Si Zelensky rechaza la propuesta de Orbán, significa que Washington aún no está interesado en poner fin al conflicto lo más rápido posible. Gracias.